Muy buenas a todos, aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 1 en el cual hoy vamos a hablar del parche, del famoso parche que han metido hoy 13 de diciembre de 2016 en Battlefield 1 vamos a ver que trae este parche, cuáles son las cosas más importantes, no os voy a hablar de todo porque es muchísimo solo de lo más importante y que no se os olvide que tenéis en el link de la descripción todo el parche para que le echéis un vistazo eso sí, está en inglés, es lo único, así que vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poquito del parche obviamente lo que todos sabemos es que este parche trae consigo el nuevo mapa, la sombra del gigante o Giant Shadow para todos aquellos que tengan premium y para aquellos que tienen la edición Hellfighter, que eso no lo dije el otro día pero sí, los que tienen la edición Hellfighter también tienen acceso a este mapa hoy y la semana que viene estará para todo el mundo que siempre viene bien un mapa gratis la verdad y que más cositas, que más cositas trae la ballesta la ballesta, ya sabéis el gadget de apoyo que va a tener un total de dos granadas por cargador también tendremos el modo espectador, que es una cosa que faltaba, que no habían metido pero ya la tenemos aquí para poder ver el combate desde una perspectiva diferente que la verdad queda súper épico en Battlefield la verdad es que los chicos de DICE se están portando bastante porque están leyendo mucho los foros de la comunidad y de ahí están sacando muchas ideas para implementar en el juego no como hacen otras empresas que no atienden a sus fans Call of Duty ay que tos más mala y bueno, que más van a añadir, que más va a añadir este parche bien, vamos a tener un nuevo modo, podríamos decir solo para la gente que alquila servidores, que es lo único malo así que tendremos que buscar a alguien que haya alquilado un servidor y le haya puesto esta característica que van a añadir, que es que cada clase solo puede usar las armas de su bando es decir, si te toca el imperio otomano, solo podrás usar las armas del imperio otomano si te toca los alemanes, solo podrás usar armas alemanas de tal forma que se respete más el carácter histórico a la hora de jugar y creo, creo, que los prototipos de armas es decir, las armas que son más avanzadas a la primera guerra mundial no se pueden usar de tal forma que te intenta hacer pues una inmersión dentro de lo que vendría a ser un combate en la primera guerra mundial otro super cambio, que este lo estaba yo deseando con ganas es que van a bajar las escopetas por fin, por dios, que estaban rotísimas la modelo A de trinchera y de cazador van a ser, bueno, super nerfeadas de tal forma que no maten tanto de un tiro van a seguir matando de un tiro, ojo, esto no implica que lo quiten para siempre pero su rango de matar así va a disminuir considerablemente con lo cual las escopetas ya van a bajar, no van a ser tan, pues, brutas podríamos decir, van a subir las que nadie usa que sí que es verdad que hay unas por ahí que es que ni me sé el nombre porque es que no las usa, mi dios, porque no son buenas esas las van a subir un poquito siempre sin pasarse, porque no quieren que, bueno que si bajas la modelo A, que ahora salte otra que sea mejor y que también mate un tiro no quieren eso los de DICE así que van a intentar ajustarlas de tal forma que ninguna mate de un tiro siempre que alguna vez ocurra y tal depende de la distancia y tal pero quieren que las escopetas sean más o menos equilibradas y que no hayan un par que destaquen a lo bestia como hacían, pues, hasta hace un par de días pasamos ahora con las ametralladoras ligeras las cuales han buceado ya que van a bajar el retroceso a partir de la segunda a tercera bala en todas y van a reducir el tiempo de recarga en muchas de ellas a excepción de la Madsen que esta va a aumentar un poquito más su tiempo de recarga 0,2 segundos para ser exactos así, bueno, ese es el buff más o menos que le van a meter además de que van a adquirir más precisión a la hora de empezar a disparar sabéis que las ligeras ganan precisión a medida que vas disparando pues ahora esa precisión se va a ganar antes no va a ser tan lenta con lo cual van a tener un ligero buff que va a estar muy bien y aparte, las ametralladoras de ataque de trinchera telescópica las variantes de cada una imaginaros la Legways, ¿no? tiene su variante de ataque de trinchera, etc pues van a hacer que el retroceso sea más similar entre ellas para que no sea tan exagerada la diferencia también va a sufrir un ligero nerfeo el Martini Henry ya que estaba muy roto mataba muchas veces de un tiro cuando le dabas en el dedo gordo del pie le dabas ahí y lo matabas pues ahora eso lo van a cambiar ahora si le das en las partes las extremidades del cuerpo es decir, los brazos la pierna los huevos en ese caso si le das ahí lo más probable es que no mate de un disparo le quieren fomentar más el tener que disparar al torso o a la cabeza con lo cual se podría decir que el Martini Henry va a dejar de ser el mejor francotirador del juego ya que lo van a un poco ajustar junto al res en cuanto a los tanques gente van a chetar el primero de todos el Mark lo van a chetar ya que todo el mundo está usando el Heavy que seguro que lo habéis visto que todo el mundo usa el Heavy Tank en todas horas en todas las partidas hasta en palomas de guerra tenéis Heavy Tanks a este paso y quieren combatir esto subiendo un poquito el tanque Mark ¿vale? en este caso el Mark lo que van a hacer será subirle la armadura ojo que no le suben la oruga o sea que la oruga puede ser su punto débil como es actualmente pero sí que le suben la armadura con lo cual estará más duro y un cambio muy importante es que ahora será un punto de respawn para el equipo igual que en el Heavy Tank puedes nacer aunque no sea el tanque de tu patrulla es decir es el tanque de otra persona pero puedes nacer en él ahora en el Mark vas a poder hacerlo también con lo cual lo van a bucear y también le van a cambiar un poquito las ametralladoras que le puedes equipar de tal forma que este tanque ahora va a ser muy útil y muy potente y otro de los cambios más importantes con los tanques es que ahora la vista en tercera persona y primera persona va a ser más certera es decir van a ir las balas según a donde estés mirando ya que había un pequeño glitch del cual yo también me he aprovechado todo hay que decirlo y es que por ejemplo si disparábamos en primera persona detrás de una duna no podíamos porque las balas impactaban en la duna pero si nos poníamos en tercera persona y apuntábamos un poquito las balas podían sortear la duna y disparar más allá de donde estabas sin exponerte esto ya lo van a cambiar de tal forma que ahora en tercera persona va a disparar igual que en primera un pequeño glitch que han querido solucionar que la verdad es que daba mucha ventaja a la gente que sabía explotarlo sobre todo en combates de tanque contra tanque en cuanto a los gadgets es decir los accesorios de cada clase han toquiteado algunos en este caso sobre todo la jeringuilla ya que le han puesto un tiempo de reposo entre revivir y revivir es decir antes si os encontrabais una masa de cadáveres de siete muertos podíais revivirlos uno detrás de otro ahora esto no puede ser así tendréis que esperar entre dos o tres segundos entre revivir y revivir es decir le claváis a uno la jeringuilla esperáis tres segunditos y ya podéis volver a revivir al siguiente que decís oye esto no me gusta esto no puede ser pues no pasa nada porque si tenéis a un apoyo cerca y os suelta una caja de munición podéis revivir a toda pastilla como ha sido hasta ahora o sea que de tal forma quieren hacer que el apoyo y el médico vayan más de la manita y se complementen de alguna forma con lo cual si vais con un apoyo podéis revivir mucho más rápido que si no que opino yo de esto pues que ni Dios revive o sea encima de que ni Dios revive les ponéis más pegas a la jeringuilla esto no me gusta pero bueno es lo que hay gente tampoco es un cambio horrible así bueno esto es uno de los cambios que han puesto además han cambiado la muni el paquete de munición grande y el cajón de medicamento grande ya que ahora se va a desplegar mucho mejor que muchas veces lo echaba si no aparecía porque había una piedra o había una lagartija pasando por ahí y no podías echar la caja eso ahora lo han perfeccionado y además las cajas de munición grandes y de medicamentos ahora duran más y dan mucha más vida y mucha más munición vale porque si que es posible que igual estaba recargando en un cajón de munición antes del parche y de pronto desaparecía porque se había gastado y no habías terminado de recargar las granadas por ejemplo eso ahora no debería pasar porque va a tener mucha más munición el cajón y luego han mejorado un poquito el movimiento del soldado ahora creo que nos podremos levantar corriendo que esto es un bug que yo no sé como no lo han arreglado esperemos que sea así según lo que he intentado traducir porque expone que ahora te puedes levantar corriendo desde agachado y tumbado que ahora actualmente no se podía ahora ya si se va a poder menos mal porque yo eso de verdad a saber las veces que he muerto por culpa de eso y luego han arreglado un montón más de errores como salirse del menú para irse al menú multijugador que se quedaba pillado y nunca llegaba a salir todo eso lo han perfeccionado así que bueno ya os digo tenéis abajo la lista de todos los cambios que han hecho le podéis echar un vistazo sin ningún problema espero que os haya molado el vídeo que os haya servido de utilidad que os haya ahorrado traducir lo más importante y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!